Bien Alistair, te queda un ataque, pero no bastará para derrotarme. No importa, no podrás ganar. Ataca mi poderoso ojos anómalos, ataca su 002. Efecto de 003, seleccionando a 002, este ganará 1500 de ataque. Como mi ojos anómalos te causo daño, este te causará 1200 de daño por cada ojos anómalos en mis zonas péndulo. Aún sigo en el juego. No por mucho, colocaré dos cartas boca abajo y termino el turno. Mi turno, robo. Tributo a mis dos monstruos, para atraer a la dama entre mis monstruos de Skbot, pequeña pero peligrosa, de Skbot 008. Ahora activo mi tifón, destruyo una de tus cartas boca abajo. Sabes, si hubieras elegido mi otra carta, hubiera ganado, pero me toca activar esta. Anillo de la destrucción, destruyes un monstruo y ambos perdemos 1000 puntos de vida.